Nadie, nadie lo puede lograr Lo que activa se mueve en las sillas Te quiero ver bailar Velo mojado, limpiado, afinado Solo una noche más Dulce amor, te quedas Nada más, nada más, nada más Solo otra noche más Y llegamos a Quito, Ecuador Solo una noche más En Quito son las 10 y 32 de la mañana Hace 16 grados Y el cielo está nublado De una manera que me parece que en cualquier momento llueve Que pasó algunos años atrás Y como sirvió un lugar Si me vale un poquito Y como entre Ecuador e Italia hay 6 horas de diferencia En la ciudad eterna, en Roma Son las 16 y 32 Hace 12 grados y medio Y el cielo está parcialmente nublado Lo que activa se mueve en las sillas Te quiero ver bailar Velo mojado, limpiado, afinado Solo una noche más Velo mojado, afinado Y el cielo está parcialmente nublado La información de Ecuador El presidente Moreno decide cerrar la cena ahí. La decisión oficial se conoció el lunes pasado por la noche. El presidente Lenín Moreno dispuso que se inicie el proceso para eliminar la Secretaría de Inteligencia Senaín. Dijo Moreno, recogiendo el clamor ético de la ciudadanía, he dispuesto a iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría de Inteligencia. Lo hizo en el espacio televisivo, el presidente informa. La disposición obedece a nuevas medidas administrativas de austeridad. Cabe señalar que Senaín disponía de un fondo reservado permanente de gastos especiales asignado a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional. La negociación se centra en las comisiones de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo convocó a los legisladores antes de la sesión en la que se definirá la reestructuración de la Asamblea Nacional, Congreso, Parlamento, como le quieran llamar. La cita es para mañana, 22 de marzo, con funcionarios de la Secretaría de Gestión Política. Ahí se prevé definir los nombres de los legisladores del oficialismo y los de los movimientos aliados que cambiarán sus puestos. Algunos dejarán las actuales comisiones, otros se mantendrán y buscarán apoyo en otras bancadas para ganar la presidencia o vicepresidencia de las comisiones. Por eso se espera que haya mayor equidad en la elección de las autoridades. Fabricio Villamar comentó que era injusto que Alianza País, es decir, la fuerza que gobierna el país, haya controlado 12 de las 13 comisiones y no se haya dado espacio a los otros grupos políticos. Están pasando un video de rock Con una noche más 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 Ahora vamos con la música de Ecuador Y llega Pulpo 3 con el tema Cosecha de Humanos Y se lo dedicamos a Elizabeth Aragón Alvear, que es de Guayaquil Pero que nos escucha desde Génova, Italia Entonces para vos Elizabeth Pulpo 3 y Cosecha de Humanos Dale, vamos ¡Sangre nueva! ¡Suscríbete! 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 la verdad vengo y quédate ven abrázame fuera de esto en la selva nos guardan las respuestas cuantas veces has bajado la cabeza soplotando un destino que se ha vuelto una queja tan eterna inconsciente nunca amaron el cerebro no hay destino elegido tu escogenes no hay destino no hay destino a mí nadie quiere no sé que te entiende la verdad Venga, quédame, ven, abrázame Venga, quédame, abrázame Venga, quédame, abrázame Vigilando el signo Nos aguardan las respuestas, las raíces de un milenio Nos esconden de tus ojos, búscalas Venga, quédame, abrázame Venga, quédame, abrázame No hay final Ah, la caos que te cae Nadie quiere ver Sé que te duele a dejar Venga, quédame, abrázame Venga, quédame Nadie, nadie lo puede lograr Locas vivas y mueven las sillas Te quiero ver bailar Tu pelo mojado, mi piel afinado Solo una noche más Dulce amor, te quedarás No abandonarás la ciudad Oh, 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 oh Solo otra noche más En Dialogando con Latinoamerican Radio Roma Futura.it Era la música de Ecuador Era Pulpo 3 con el tema cosecha de humanos Dice Jorodowsky No hay alivio más grande que comenzar a hacer lo que se es Mientras que Leonardo da Vinci decía No se puede poseer ni mayor ni menor gobierno que el de uno mismo No hay alivio más grande que el de uno mismo No hay alivio más grande que el de uno mismo La decisión oficial se fue conocida lunedí en el programa TV El Presidente Informa. El presidente Lenín Moreno ha resolvido avviar el proceso para eliminar la Secretaría de Inteligencia Senaín, dice Moreno, recoliendo el clamor ético de la cidadinanza o dispuesto a avviar el proceso de eliminación de la Secretaría de Inteligencia. Esta disposición obedicia nueve misuras administrativas de austeridad. Señalamos que Senaín dispone de un fondo reservado permanente para las especies especiales aseñate a la actividad de inteligencia y contrainteligencia por la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional. La negociación se centra en las comisiones del Parlamento.